Hola. Hola. ¿Me oyes? Sí, te oigo, ¿me oís? Sí, te oigo perfecto. Perfecto. Bueno, yo encantada de tenerte aquí. Hoy vamos a tener un astrólogo de lo mejor que hay. Va a decir, ¿qué nos espera en el 2024? ¿Qué es lo que viene más o menos 2024-2025? La mayoría de la gente se pregunta qué va a pasar con todo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué mejor que tú que nos digas un poco cómo están los astros por ahí, revueltos o no revueltos? Sí. Cuéntanos. Bueno, el primero de enero del 2024, Júpiter, el planeta de la expansión de la conciencia y el significado de la vida, está a retorno del 4 de septiembre del 2023. El primero de enero se pone directo a 5 grados de Tauro. Hay que ver dónde la gente tiene a Tauro, en qué casa de la carta natal tiene a Tauro, porque va a ser lo que se va a mover Júpiter en Tauro, va a estar a 5 grados hasta el día 26 de mayo del 2024, que Júpiter pasa a Géminis. Hasta el día de junio del 2025, que entra en cáncer. El día de junio del 2025, Júpiter está a un año por signo. Entonces, ahora, va a estar desde el 17 de mayo del 2023, Júpiter entró en Tauro, y va a estar hasta el 26 de mayo del 2024. Y empieza a funcionar bien a partir del 1 de enero del 2024. Pero el 21 de enero del 2024, entra Plutón en Acuario, después de 250 años. La última vez que Plutón estuvo en Acuario fue en 1778 a 1798, 20 años. El 14 de julio de 1789, se produjo la Revolución Francesa. También generó en esos 20 años la Revolución Industrial. También el descubrimiento del planeta Urano en 1781, y la independencia de Estados Unidos en 1776. Y va a estar en Acuario, entonces, desde el 2024 al 2044. Grandes cambios de transformación en todo el mundo. Va a haber, a partir del 2024, pero muy fuertemente a partir de junio del 2025, del 10 de junio del 2025, y del 14 de febrero del 2026. Porque en junio del 2025, Neptuno, otro planeta transpersonal que produce cambios en el inconsciente colectivo, en el Psyche y el Espíritu del Tiempo, entra en Aries, después de 164 años. La última vez que Neptuno estuvo en Aries fue en el año 1860. Creo que en 1868 creo que se creó la peseta, me parece, en España. O sea, que tú crees que la gente puede tener esperanzas de que todo va a cambiar. Porque hay muchas personas que me preguntan tal, Dios que ya dudo de que esto cambie, de lo que decís. Y yo creo que la humanidad tiene que tener esperanzas de que las cosas van a cambiar. Totalmente. El derrumbamiento va a ser a partir del 10 de junio del 2025. Los cuatro giletes del apocalipsis se caen. Economía, religión, ciencia y política. Esos son los cuatro giletes del apocalipsis. Desde el 10 de junio del 2025 al 14 de febrero del 2026. Porque Neptuno entra en Aries y Saturno entra en Aries también conjuntamente con Neptuno. El 14 de febrero del 2026 en conjunción a cero grado de Aries. Saturno desde el año 96 que no entra en Aries. Entonces está cerrando un ciclo del año 96-2026 de 30 años. Y a partir del amanecer galáctico del 2026 al 2032. Pasamos de tercera dimensión a quinta dimensión de conciencia abriendo el corazón porque llegó la luz totalmente y la transformación del Kali Yuga. Estamos terminando un Kali Yuga que es la mitad del ciclo de 25.920 años de oscuridad. Y viene el amanecer galáctico del 2026 al 2032. A partir del 2026 al 2032, 2033 estamos en plena luz. Así que todo esto que estamos viviendo se cae a pedazos. En España se va a vivir mucho el 2024 porque España es sagitario con ascendente sagitario y luna en Pisces. Y Saturno entró en Pisces el 7 de marzo del 2023. Y se va a poner en oposición a la luna del país que es el pueblo en el mes de marzo del 2024. Y en cuadratura al Sol, que es el gobierno con Saturno y Mercurio, un gobierno mentiroso, hipócrita, cristiano, totalmente de Pedro Sánchez, le va a hacer una cuadratura de junio del 2024 a junio del 2025. Entonces también va a haber un cambio muy de despertar. Argentina está despertando con el cambio de gobierno que está teniendo. Y creo que España y Argentina están unidas simbólicamente. Son como hermanas y amesas. Así que lo que ocurra en Argentina en el 2024 va a llegar a España también a un despertar de conciencia. Bueno, yo creo que España ya está un poco empezando a despertar. Le ha costado salir del letargo, pero ha empezado en que ya es importante. Porque aquí estábamos más que dormidos, dormidos. Ya podrías decir lo que fuera, pero dormiditos. Así que yo, vamos, estoy convencidísima que todo va a cambiar, que este gobierno va a caer. Más tarde, más tarde. Cuidado que soy piscis, pero no soy piscis de los malos. Sí, bueno, pero piscis tiene dos. O es víctima o victimario. Y piscis también es el ojo de la mosca que tiene mil caras. Hay muchos piscianos que si no toman contacto con la compasión y energía crítica, que es espiritualidad pura, son personas que son muy mentirosos y muy hipócritas. Y tienen más cara que el ojo de la mosca. Bueno, eso se lo vamos a dar a quien yo sé, al presidente del gobierno. Exactamente. Tiene una cara que, vamos, me hubiera visto personaje más mentiroso. Un narcisista, un narcisista totalmente espedosante. No, no hay que le salga bien. Un psicópata, un psicópata. No tiene ninguna clase de sentimiento con nadie. Para mí es un demonio. Me estará escuchando. Un demonio. Pero para mí es un demonio. Eso se va a ver muy claramente en mayo del 2024 a mayo del 2025. Ese gobierno no va más. Creo que este año no va más. Para el 14 de agosto, cuando llegue el verano, ahí creo que no llega este gobierno. Yo le puse dos años más. No, no, como mucho. Lo máximo que le puede poner 2024 y 2025. Pero el junio del 2025 ya no va más. Ya, por eso yo no le he puesto más porque no. Así que caer va a caer. Bueno, pues yo creo que estás dando esperanzas a mucha gente que me preguntan. Y yo, por más que les digo y les doy entusiasmo y hay que seguir y que todo va a cambiar, pues a veces cuando lo escuchan de otras personas, pues hacen más caso. Sí, por supuesto. Y además tú que eres un gran astrólogo. Así que ya sabéis, si os queréis hacer una carta astral, consultad a Juan que te las hace que es una maravilla. Vamos. Te da en el clavo en todo. Juan, ¿puedo poner luego tu WhatsApp para que la persona que quiera que se ponga en contacto contigo? Sí, con todo gusto. Hay que poner más 54, que es la característica de Argentina, 54. 9, que es la característica del WhatsApp. 221-360-49-42. O sea, más 54, 9. 221-360-49-42. Ese es mi WhatsApp. Lo pongo debajo del vídeo. Bueno, ¿y qué ánimo nos das para empezar el año? ¿Qué debemos hacer para empezar el año con entusiasmo, sin miedos, que los miedos se vayan? Mira, Saturno va a estar tres años. Empezó el 7 de marzo del 2023 y hasta el 14 de febrero del 2026 está en Pisces. Estamos tomando un contacto de limpieza álmica. Estamos limpiando y sacando las mochilas que eran de vidas pasadas. Estamos terminando un ciclo de 30 meses de limpieza total. Hay que tener compasión, empatía y pensar con el alma y sentir con el corazón. Lo único que nos pide es mirar hacia adentro de nuestra alma y vivir de acuerdo a eso y tener mucha fe, compasión, empatía y esperanza. Porque se está terminando un ciclo de 25.920 años, de los cuales la mitad de ese ciclo fue oscuridad total porque no recibíamos la luz de alción del sol central de la galaxia. Estamos terminando lo que nuestro sistema solar tarda 25.920 años en dar una vuelta alrededor de acciones. Estamos en el tercer cordón del sistema solar y viene la luz. Así que el amanecer galáctico se va a manifestar totalmente. Tiene que tener fe y alegría, tener compasión, empatía, bondad y muchísimo amor. Y primero, amor a sí mismo también. Sí, el amor empieza por ahí. Por ahí empieza, exactamente. Empieza por cuidarse uno mismo. Sí. Así que, pues nada, Juan, encantado de haber tenido aquí. Ya otro día nos pondremos en contacto para que nos vayas diciendo cositas de cómo van a ir. Con todo gusto, Ana María. 25. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Y nos vemos dentro de un poquito. Estamos en contacto. Hasta luego.